Pocoyo tiene un problema, tiene pupa en la pierna, hay alguien que le va a curar No hay problema, Eli enfermera, ya está aquí, Eli enfermera, te cuidará No temas, no hay problema, Eli enfermera, ya está aquí, Eli enfermera, te curará La pupa se pondrá buena, no hay problema Pato tiene un golpe en el pico, lo tiene muy dolorido, hay alguien que le va a curar No hay problema, Eli enfermera, ya está aquí, Eli enfermera, te cuidará No temas, no hay problema, Eli enfermera, ya está aquí, Eli enfermera, te curará La pupa se pondrá buena, no hay problema Si te has caído, si estás malito, ella estará junto a ti No hay problema, Eli enfermera, Eli enfermera No temas, no hay problema, Eli enfermera, ya está aquí, Eli enfermera, te curará No hay problema, no hay problema